¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, como todas las semanas, con actualidad, con información y con entrevistas. Hoy, les anticipo, estaremos con Marcelo Santana Vargas, el flamante ganador de las primarias de Chile Vamos, y por supuesto, el candidato que este sector va a presentar en las elecciones del 27 de octubre, candidato que quiere ser gobernador de la región de Aysén. Esta semana ha sido bien informativa, hay una gira presidencial que tiene ahí contenido regional, anda la senadora Jiménez como parte de la comitiva que está recorriendo distintos países europeos, está la profesora Paula Miranda también, que es la directora de la Escuela de Villa del Blanco, formando parte de esta misma delegación, pero, en contraparte, han habido muchas dificultades con las becas para los estudiantes de la región, hay un déficit en estos momentos que el gobierno está tratando de abordar, el tema está al tanto ya del ministro Cataldo y de la directora nacional de Junaep para ver de qué manera se subsana esta situación. Así que están pasando cosas, nosotros hacemos un brevísimo corte para instalarnos aquí ya y recibir a Marcelo Santana, con quien iniciaremos esa necesaria conversación. Bien, pues ya han transcurrido solo cinco días de las elecciones primarias del domingo recién pasado y hoy estamos con el triunfador en ese proceso democrático, el exalcalde de la comuna de Ruy Ibáñez, ex consejero regional, ex subdere Marcelo Santana Vargas. 52 y algo por ciento fue finalmente la cifra porcentual, una cantidad de votos importante respecto a su más cercano perseguidor, que fue Fernando Guzmán, 1.580 votos fue la diferencia. Así que Chile Vamos, su sector político lo reconoce y lo unge oficialmente como el candidato del sector para las elecciones del próximo 27 de octubre. Trasuntas alegría, trasuntas entusiasmo, pero también mucho realismo. Viene quizás ahora el periodo más complejo de esta aventura política. Marcelo, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario en que usted nos vea. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Muchas gracias Hugo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá pudiendo ya con el paso de los días reflexionar respecto a ese proceso democrático, de esa primaria, que nos genera varios sentimientos positivos, entre ellos la unión. He tenido mucha comunicación estos días post elecciones, tanto con Jorge Sepúlveda como con Fernando Guzmán. Lo que augura, ¿cierto? Que nos vamos a preparar bien, vamos a planificar bien el trabajo de los próximos meses para enfrentar la elección, las elecciones de octubre, porque se van a elegir cuatro autoridades locales y regionales con mucho tiempo y con la tranquilidad también de que creemos que nuestra propuesta es una propuesta bastante sólida y robusta y que va a ser muy competitiva a la hora de disputar el gobierno regional. Si yo te apuro y con la honestidad que te caracteriza, ¿cuál crees tú que fue el punto de inflexión o el elemento diferenciador que te permitió ganar? Yo lo tengo claro, muchos medios de comunicación también lo tienes claro porque se te vio mucho en terreno, mucho con la gente, bastante tradicional tu campaña, por decirlo de una manera, poca red social, lo justo y lo necesario, pero fundamentalmente terreno. ¿Compartes ese criterio? Creo que eso a la larga fue fundamental, fue determinante. Sí, de todas maneras, yo siento que las redes sociales son muy importantes, que acercan la figura del candidato, pero no logra traspasar algunas cosas como el poder que tiene la conversación, el poder que tiene también la piel, el conocerse. Yo siento que uno, por sobre todas las cosas es persona y es muy importante que la gente conozca a la persona detrás del candidato. La red social no logra transmitir eso, es muy falsa en ese sentido. Y lo otro también que logramos con mucho tiempo poder desplazarnos a lugares donde es difícil llegar en una campaña política. Así que a mí también me ayudó mucho haber sido alcalde. Hay un arraigo inherente con el sector rural. Si uno revisa la votación, también el sector rural, no sé, por ejemplo Ñireguao, Balmaceda, El Blanco, que no son sectores rurales de mi comuna. También gané en todas las mesas. Por lo tanto, yo creo que también sintonizo de manera fácil con esas comunidades. De lo que me siento muy orgulloso por lo demás. Sin duda. Cuando tú hablas de unidad del sector, te refieres a recibir un apoyo efectivo, visible de los otros dos partidos que forman parte de la coalición. Trabajar en tu equipo chico o en el mediano o en el grande con gente de ERN, gente de Bópoli. ¿Dónde va conjugado de la mejor manera, desde tu punto de vista, el concepto de unidad en Chile Vamos pensando en ese tremendo desafío del 27 de octubre? Sí, sin duda. Espero que podamos tener un equipo que sea bien transversal, no solo de Chile Vamos, sino que personas independientes que también me han llamado para ser parte hoy día ya de las propuestas. Y en ese sentido creo que lo que vamos a hacer nosotros también es generar un proceso que sea convocante. Y para eso son buenas las ideas de la derecha, del centro, de la centroizquierda. Porque la región necesita hoy día ya liderazgos que se saquen la camiseta ideológica y se pongan la camiseta de la región de Aysén. Siento que con los recursos que ya tiene la región de Aysén es posible generar esos cambios y que solamente hay que ponerle mucha gestión, mucha capacidad y trabajo para que las cosas vayan resultando. Tú dijiste acá, cuando te entrevistamos, en la etapa previa, los diagnósticos están todos hechos y hay repisas llenas de diagnósticos del año pasado y de mucho antes también y la mayoría son coincidentes. ¿Hay que llegar a trabajar solamente al gobierno regional, Marcelo? De todas maneras, mira, si pudiéramos hacer la mitad de las cosas que están en los estudios, los diagnósticos que tiene la región de Aysén, yo sería probablemente el gobernador regional más recordado. No creo que sea tiempo de soñar, de anhelar, yo creo que hoy día es tiempo de concretar y para eso hay que gestar cosas, hay que tener capacidad de gestión y sobre todas las cosas también hay que tener la experiencia de haber trabajado en esas materias para poder concretarlas. Tú fuiste consejero regional, por lo tanto conoces el ecosistema, sabes cómo un municipio llega a una comisión y finalmente va validando las distintas etapas. ¿Se puede apurar un poco ese ritmo fiscal o estatal que a veces parece lento? ¿Es posible apretar un poquito las clavijas y andar un poco más rápido que hoy día el gran desafío que propone la propia comunidad? Sí, la verdad es que el Estado se ha ido poniendo demasiado lento, la burocracia aumentando, los mecanismos de control también respecto de la función pública han ido aumentando, hoy día hay mucha injerencia, hay controles internos, hay controles externos, hay auditoría, por lo tanto la vuelta de una iniciativa de un proyecto es demasiado larga. Sin embargo, hay regiones que hoy día están innovando en esa materia a través de agencias aceleradoras de proyectos, hay dos experiencias que nosotros estamos revisando, la de Bio Bio y la de Atacama, de modo de poder replicar todo aquello positivo en materia de acortar los tiempos para que los diseños, las ideas se transformen rápidamente en proyectos. No es posible esperar seis años para que algo ocurra. Hoy día hay iniciativas que se pueden reducir a meses su etapa de pre-factibilidad de modo de llegar rápidamente a la ejecución, pero para eso hay que tener capacidad, hay que tener flexibilidad, hay que ser innovadores también en esa materia, hay que generar innovación en el sector público para que las velocidades también se vayan acelerando y los tiempos se vayan acortando. Hoy día el tema de la gestión está muy cuestionada por una variable que es fundamental, tú sabes perfectamente porque estuviste en el CORE, la ejecución presupuestaria está en cifras realmente muy bajas comparándonos con otros gobiernos regionales, con otros territorios. Queda claro, más de la mitad del año siempre con la mejora climática acá se avanza mucho más, pero tú te vas a encontrar, me imagino, con una realidad muy similar si es lo que asumir como gobernador regional. ¿Hay algún problema de fondo en la gestión solamente, en la conducción del gobierno regional? ¿Hay también responsabilidad de los consejeros? ¿Por qué está pasando esto, Marcelo, de que estamos tan lentos con una gestión tan baja? Sí, a mí me preocupa que seamos por tercer año consecutivo penúltimos en términos de eficiencia del gasto público, ya que es como se mide... Y un tremendo presupuesto además. ...en la ejecución presupuestaria y que además va a aumentar el próximo año porque el 25, el 2025 entra en régimen la ley de Royalty, por lo tanto van a llegar 8.500 millones más de arriba, cierto producto de la ley, al gobierno regional de Aysén. Este año ya llegó la mitad a los municipios y el otro año llega la otra mitad a las municipalidades de la región. Con 8.000 millones hacen medio hospital, hospital chico, digamos. Efectivamente, son muchos recursos 8.500 millones y hay que saber cómo ejecutar y a mí me cae la duda de que si no eres capaz de ejecutarte un presupuesto de 80.000 y tuviste que devolver muchos de esos recursos a Santiago, difícilmente vas a poder ejecutar 95.000. Pero he tenido la posibilidad de conversar durante las últimas semanas con los jefes de presupuesto de los antiguos gobiernos regionales, tanto de Chile Vamos como también de los gobiernos de la expresidenta Bachelet. Los he llamado personalmente, poco para... Saber cuál es su opinión y también qué es lo que hay que hacer para mejorar esos índices de ejecución presupuestaria. Y hay coincidencia en varias materias. Por ejemplo, se aduce que la mala ejecución es producto de ir eliminando también los recursos que van a grandes obras públicas. Recordar que la actual administración del gobierno regional bajó del 42 al 14% de los fondos regionales que iban destinados a grandes obras públicas. Y una obra pública en ejecución gasta muy parejo durante todo el año, 1.000, 1.500 millones y eso te va dando una movilidad de caja. Y lo otro importante es que hay una buena planificación, subtítulo por subtítulo, de modo que se generen controles permanentes de cómo va el gasto a lo largo del año. Ese es un trabajo que se hace, es una medida de gestión. El gobernador regional tiene que ser capaz de apurar las unidades técnicas, no quedarse solo con la transferencia de recursos, sino que también ir apurando e ir descartando todo lo que no se vaya ejecutando. Obviamente que decirlo suena fácil, pero también confío en que vamos a poder llevar equipos que puedan resolver esos problemas. Algo muy importante va a ser aumentar la capacidad de gestión de las unidades técnicas de la región. El MOP, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, los municipios son los principales unidades técnicas. El Ministerio de Agricultura también en algún momento se transformó en un buen ejecutor de iniciativas de interés regional. Por lo tanto, también ser capaces de hacer estas simbiosis positivas para que podamos ir dando cumplimiento a lo que la gente está esperando, pero también mejorando la gestión interna del gobierno regional. En el caso de los convenios de programación, claramente hay una definición política de la actual gobernadora de recortar, digamos, los montos, las glosas para esos convenios de programación. ¿Tú tienes que respetar esa medida o es facultad de quien asuma el día mañana poder ver o evaluar eso? Es decir, ¿sabes que yo creo que o pienso que es mejor mantener las glosas históricas de 30-40%? ¿Eso dependerá en su momento de su evaluación, Marcelo? Sí, yo creo que a la gente le importa bien poco quién lo haga, quién lo financie en la medida que la cuestión se resuelva. Y en ese sentido los convenios de programación son una alternativa para resolver las cosas. Yo no creo en el discurso de que los ministerios tienen que vérselas por sí mismos, que el gobierno regional no va a financiar más proyectos sectoriales. Imagínate que sea un proyecto sectorial que resuelva el problema de una comunidad. Por ejemplo, un proyecto del Ministerio de Energía que resuelva los problemas que hoy día tiene el litoral en términos de dotar con servicios permanentes de electricidad. O sea, yo feliz le traspaso los recursos si es que el problema se resuelve. Independientemente que yo esté resolviendo un problema que debiera ser ministerial. Y en ese sentido los convenios de programación son una buena alternativa de poder apalancar recursos también. Nosotros queremos proponer, por ejemplo, en materia de infraestructura deportiva, la construcción de nuevos estadios para la región de Aysén. Y a mí me gustaría que eso al menos sea una corresponsabilidad con el Ministerio del Deporte que está muy ausente en la región respecto de recursos que vayan a proyectos de infraestructura. Por lo tanto, ahí es más bien facultad de la nueva administración resolver cómo se van a ir provocando esas iniciativas. Tú mencionaste siempre como una prioridad de tu programa en caso de ser electo gobernador regional, traspasando un poco lo que la gente te dijo, la necesidad de generar nuevos y mejores empleos. ¿Cómo se hace desde la cosa fiscal, desde el gobierno regional, ese ejercicio de crear nuevos empleos? Dinamizando las economías locales, digamos, con obras que se tienen que ejecutar rápidamente porque de manera directa no se puede. Pero ¿dónde está, digamos, la diferenciación que tú quieres hacer? Nosotros vamos a tomar decisiones que permitan rápidamente enfocar recursos a la creación de empleo, ya sea a través de programas de fomento productivo o de generación de obras públicas, que es lo que hoy día ha ido en merma. Claro, eso es muy demandante. La construcción es el rubro que más se ha visto afectado durante los últimos años. Se han perdido 2.000 empleos en la región solo en la construcción en un año, lo que es mucho. Y para eso necesitamos de unidades técnicas rápidas, veloces, efectivas, conversar con el ministro de Obras Públicas respecto de por qué, habiendo tantos recursos, no es posible todavía resolver el inicio de obras que han sido comprometidas y que tienen financiamiento tanto regional como sectorial. Fíjate que ya 13 regiones han logrado resolver el shock post-pandémicos que se generó en la construcción y nosotros no hemos sido capaces. Entonces algo está pasando, no sé si a nivel regional o ministerial, que la región de Aysén es la única que nos ha logrado retomar esas iniciativas de, por ejemplo, carretera austral. No hay ninguna obra en ejecución nueva. Lo único que se está haciendo es terminando lo de Cochrane, que viene además de la administración anterior. Y por otra parte, crear escenarios atractivos para la inversión. No puede ser que yo, como gobernador regional, esté enemistado con los principales rubros o sectores productivos de la región. No puede ser que la gobernadora actual haya tenido conflicto con los ganaderos, haya tenido conflicto con el turismo, haya tenido conflicto con la pesca, siendo que son definidos en la estrategia regional de desarrollo como los principales rubros. Ahí hay que generar cambios, sinergias para que esos rubros piensen en la región de Aysén, dónde invertir. ¿Por qué te lo digo? Porque las dos grandes inversiones que han hecho, por ejemplo, Mowi y Acuachile, han hecho una en Magallanes y la otra en Chiloé. ¿Por qué esas inversiones no se hicieron en la región de Aysén? Bueno, porque nosotros hemos sido especialistas en generar conflicto con ese rubro en particular, ¿cierto? Y que dicen, chuta, ¿para qué me voy a meter problemas cuando el gobernador, cierto, de Magallanes me está cogiendo con los brazos abiertos o Vallespín en los lagos me está recibiendo con los brazos abiertos? ¿Para qué me voy a meter en problemas en Aysén? Bueno, eso significa pérdida de oportunidades, pérdida de empleos, pérdida de innovación en la región de Aysén, pérdida de competitividad. Y eso es lo que hoy día se ha generado produciendo conflictos artificiales con los principales rubros productivos de la región. Perfecto. Nos quedan cinco minutos. ¿Cuál es el diseño, cuál es la carta GAN de ahora en adelante, Marcelo Santana? ¿Vas a seguir en terreno, enfocándote quizás en las comunidades que no pudiste visitar? ¿Vas a seguir insumándote con lo que la gente te proponga? ¿Dónde va a estar el énfasis de tu trabajo de aquí al 24 de octubre? 27, perdón. 27 de octubre, sí. Efectivamente, no podemos perder el contacto con la gente. Es algo que tenemos que seguir haciendo y lo vamos a seguir desarrollando. Hoy día estamos en proceso de generar una buena planificación de la campaña. Estamos creando grupos de trabajo también en materia productiva, en materia de seguridad, en materia de salud. Creemos que esos tres ejes los vamos a fortalecer en la medida de las propuestas y que también nos permitan a nosotros llegar robustos en términos de contenido, en términos de programa, en términos de querer hacer cosas rápidamente. Y, por otra parte, el candidato no puede desaparecer de la región y en ese sentido voy a tener que doblegar los esfuerzos, sacar energía de donde no hay para poder seguir desplazándonos por la región. Eso es algo importante que hay que hacer y que lo vamos a seguir haciendo. Además que, siendo sincero, es la parte de la campaña que más me gusta. Así que, feliz de hacerlo. ¿Muchos sueños te traspasó la gente cuando los visitaste en tu recorrido? ¿Hay ahí muchos anhelos que están contenidos y que la gente quiere plasmar en algo diferente? Bueno, fue difícil la primaria porque ir a pedir el voto o ir a pedir el respaldo, cuando la gente venía votando mucho, sobre todo en los procesos constitucionales, y no pasó nada, era un poco difícil. Entonces, voté, voté, voté y no pasó nada. Por lo tanto, también recogimos mucha angustia y mucha molestia desde ese punto de vista. Pero sin duda que seguridad, salud, empleo son temas importantísimos y por los cuales nos vamos a jugar en materia de propuestas y de objetivos para poder responder también a esas conversaciones que hemos tenido durante estos meses. Te dejo un minuto de libre disposición para que le hables a la gente que está viendo este programa a través de la red de emisoras de Radio 45 Sur, Aicente Televisión, La Melincana en Melinca y otras plataformas digitales para dar tu mensaje de cierre en esta etapa. Después te tendremos seguramente en otros momentos con nuevas entrevistas. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un saludo muy especial, sobre todo a Melinca, que es una ciudad que no pude visitar las Islas de las Guaytecas en este proceso de primaria. He estado en varias ocasiones allí. Espero prontamente llegar hasta esa hermosa comuna. Pero sin duda que quiero aprovechar el espacio para agradecer la confianza, este voto también de compromiso con la región. Y hoy día justamente es tiempo de eso, de sacarse la camiseta ideológica de partido, de sector, y ponerse la camiseta de la región porque es lo que realmente importa para poder sacar adelante a Islan. Bien, pues gracias, Marcelo. Que te siga yendo muy, muy bien. Dejamos hasta aquí esta entrevista post-primarias con el ganador de ese ejercicio democrático, Marcelo Santana Vargas, quien ya se puso en modo 27 de octubre para medir fuerzas ahí. Ahora, al menos, con la actual gobernadora Andrea Macías. Puede que pasen cosas en el camino. Ahí lo estaremos monitoreando. Breve alto y seguimos con nuestro punto de vista de hoy. Bien, pues, hemos finalizado ya esta conversación, esta entrevista con Marcelo Santana Vargas, el candidato a gobernador regional de Chile Vamos. Varias definiciones quedaron muy claras y, por supuesto, el trabajo en terreno que seguirá siendo parte de la impronta del representante de la centro-derecha. Hay algunas candidaturas que están ahí en etapa de resolución. Está Jorge Abello, actual consejero regional de Aysén, consiguiendo las firmas para poder validar también su postulación al mismo cargo. Así que, en las próximas semanas ya vamos a tener definiciones concretas. Y el 27 de octubre, obviamente, en la papeleta los nombres definitivos. En rigor van a estar antes, pero ese día uno va a tener que desplegar esa papeleta y votar solamente por uno y por los demás cargos que también se eligen esa misma jornada. Bien, pues, como siempre queremos agradecerles su compañía. Recordarles que estamos a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur, saliendo en toda la cuenca del lago General Carrera, a través de Aysén TV, nuestro media partner, saliendo en Cochran, Chile Chico, Puerto Cisnes y Puerto Aysén. También Radio La Melincana, allá en la hermosa comuna de Huaytecas, auténtica en Puerto Cisnes, y una gran cantidad de emisoras amigas con las cuales transmitimos nuestros contenidos. A todas ellas, por supuesto, muchas gracias por su confianza y a ustedes también por su compañía. Nos reencontramos, perdón, el próximo viernes en una nueva edición de Puntos de Vista. Hasta pronto. Puntos de Vista